Buenos días, mi nombre es Carlos Eduardo Osorio Suárez, soy jefe de la unidad de cuidados intensivos obstétricos del Hospital Materno en Tantil, en Irapuato, y les agradezco estar presentes en este quinto congreso internacional de obstetricia crítica y me voy a permitir presentarles a los participantes, a los profesores del módulo de neuroobstetricia. Y empezamos por la doctora Elizabeth Gil López, que es médico cirujano por la UNAM y especialista en ginecología y obstetricia en la Facultad de Medicina de la UNAM y también su especialista en medicina crítica y obstetricia por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca, cuya residencia la hizo en el Hospital Materno Infantil de Elicen. Es médico adscrito en la Unidad de Cuidados Intensivos Obstétricos del Hospital Materno Infantil Isenil, en Toluca, y médico adscrito en la Unidad de Cuidados Intensivos Obstétricos del Hospital Materno Infantil Inhuarán de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. También contamos con la doctora Juana María Montoya, que es también médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estuvo como médico en el Servicio Social en el Hospital Cristus Mugersa. Tiene especialidad en medicina interna por el Centro Médico del Noreste, en el Hospital 25 del Instituto Mexicano de Seguro Social, y alistamiento en el Servicio de Cuidados Críticos en la UMAE 25. Es médico especialista en la Unidad de Cuidados Intensivos de la UMAE número 23. También tenemos al doctor Gustavo Morales Muñoz, que es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Tabasco. Son la especialidad de medicina interna por la Universidad Autónoma de Yucatán, y la subespecialidad en medicina crítica por la Universidad Autónoma de México. Actualmente encargado del turno matutino de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Issste, Daniel Gurría Urgel, y médico inscrito en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Tercer Nivel de Pemex Villermosa, hasta la fecha. Contamos también con el doctor Isaac Juárez Basurto, que es médico cirujano por la UNAM, con Servicio Social en Santiago Huipatepec, en la jurisdicción de Valle de Bravo, Estado de México. Especialidad en Ginecología y Obstetricia por parte de la UAM en el Hospital Materno Infantil del Gizemín de Toluca. Tiene una maestría por parte de la Universidad Tecnofiquense en Administración de Instituciones de Salud. Labora en el Hospital General Valle de Bravo como estudiado doctor médico. Contamos también con el doctor Julio César Meján Los Méndez, que es médico cirujano por la Facultad de Medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Hizo presidencia en la Especialidad de Medicina Interna en el Hospital de Especialidad de Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Especialidad en Medicina del Enfermo en Estado Crítico en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es médico de base, especialista, adscrito al Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco y adscrito al Servicio de Terapia Intensiva del Hospital General Regional 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos estos especialistas nos van a vertir sus conocimientos en este módulo de neuroobstetricia, el cual es muy recomendable y los invito a que lo sigan. Empezamos. Muy bien, buenos días. Para mí es un gusto poder participar en este magno evento que reúne a los máximos representadores sobre la obstetricia crítica tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Primeramente yo me presento, soy la doctora Elizabeth Gil López y el día de hoy pues les voy a dar el manejo de la gestante con diagnóstico de neastemia grave. Primeramente pues me encuentro sin ningún conflicto de interés para participar en este simposium y en este congreso. Conforme a nuestra agenda del día pues vamos a tratar de abordar las actualidades en cuanto a la definición de esta patología, cuál va a ser el impacto que tenemos en cuanto a la prevención y al manejo adecuado. Principalmente determinar el manejo hospitalario y los principales objetivos de estos. Y finalmente pues les voy a externar las conclusiones que quisiera que fueran como los puntos clave que nos lleváramos a casa. Primeramente pues para hablar sobre neastemia grave tenemos que recordar que es una enfermedad autoinmune. Principalmente es una enfermedad mediada por complejos inmunes, es decir, que vamos a tener la formación de complejos inmunes que atacan principalmente receptores de acetilpolín, principalmente nicotínicos, pero en algunas ocasiones pues también tiene un porcentaje de afectación a receptores muscarínicos. ¿Esto qué nos va a causar? Pues va a causar una debilidad fluctuante principalmente a los músculos oculares, posteriormente vulvares de las extremidades tanto torácicas como pelícas y de los músculos respiratorios. Esto principalmente mediado por el ataque inmunológico. Actualmente pues se sabe que la proporción de afectación de esta enfermedad va a ocurrir en una mayor proporción en mujeres con una relación de 3 a 2 respecto a los hombres y el principal momento de presentación de la enfermedad es la segunda y tercera década de la vida. El mayor porcentaje de incidencia se va a presentar en la tercera década de la vida. Esto quiere decir que a nivel mundial tenemos una incidencia de la neastemia grave que es aproximadamente de 7 a 23 casos nuevos por cada millón de habitantes y una prevalencia desde el 70 hasta 320 casos por cada millón. De manera global pues tiene una mortalidad mundial relativamente baja aproximadamente entre el 5 y el 9 por ciento. Y en las pacientes embarazadas o en las pacientes gestantes pues va a tener una mayor preocupación de que al ser una enfermedad de autoinmune muy probablemente se puede asociar con otro trastorno de autoinmune. Principalmente pues va a ser tiroiritis de Hashimoto, lupus aritematoso sistémico, polimiositis, artritis reumatoria de tiro, toxiposis y sarcoidosis. Es por eso que es tan importante el manejo preventivo de nuestras pacientes embarazadas que tengan el diagnóstico de miastenia gravis. Uno, para dar un manejo oportuno de la principal enfermedad que en este caso sería la miastenia gravis. Y dos, determinar si ésta se asocia con algún otro factor autoinmune. Porque a mayor número de enfermedades autoinmune es que caen en nuestras pacientes pues el riesgo de complicaciones va a ser mucho más. Solamente como para un recordatorio de la fisiopatología pues inicialmente pues tenemos varias presentaciones de la miastenia gravis donde van desde una representación clínica particular a una representación clínica generalizada. Pero lo principal que ocurre es que va a haber producción de anti-anticuerpos principalmente por reconocidos por las células C4 y las células T reguladoras. Estos complejos o anti-anticuerpos sobre el receptor de acetilcolina pues va a ser inicialmente reconocidos por la célula miopeloide y esto a su vez va a presentarse con las células presentadoras de antígenos y va a presentar complejos inmunos. Esto va a hacer que el efecto propiamente de la acetilcolina en la placa neuromuscular pues se vea disminuido y eso pues nos va a llevar a cabo pues la traducción clínica generalizada de esta patología. En cuanto al diagnóstico pues va a estar determinado principalmente por la historia personal de nuestro paciente es decir se debe de realizar un abordaje y una exploración física completa. Los principales auxiliares diagnósticos que tenemos actualmente pues va a ser la serología y el electrodiagnóstico. ¿Cómo vamos a decir que una paciente cursa o no con miastenia gravis? Primero pues van a ser pacientes que tienen el cuadro clínico característico de miastenia gravis es decir habitualmente precesantosis parpebral, incluso visión binocular y disminución principalmente de la expresión o de la eficacia de los músculos tanto oculares como de la explosión. Posterior a ello pues vamos a determinar si va a ser ser positiva o si va a tener serología positiva o la que no presentan serología positiva. Para determinar la serología positiva pues vamos a hacer el recuento o la determinación de antianticuerpos para receptores de acetilcolina y para receptores específicos de tirosín sin asa específicos del músculo estriado que son los músculos. Si tenemos cualquiera de estas dos serologías positivas pues ya están frente al diagnóstico de miastenia gravis. Sin embargo tenemos hasta un 30% de estas pacientes que no presentan serología positiva. ¿Cuál va a ser el abordaje o la pauta diagnóstica para estas pacientes? Pues vamos a tener nuevamente el cuadro clínico específico de miastenia gravis y le vamos a realizar un estudio o una prueba de electrodiagnóstico donde vamos a ver una disminución en la transmisión del impulso neuromuscular. Una vez que tengamos esto vamos a catalogar a nuestros pacientes de acuerdo a la gravedad y a la afectación de la miastenia gravis en cinco grupos principales de acuerdo a la clasificación de Osserman que es la que les muestro en la pantalla. Principalmente va a ir determinando la afección de esta patología en cuanto a mayor cantidad de músculos se encuentran involucrados o afectados por la miastenia gravis. El grado uno va a ser propiamente una afectación solamente ocular. El grado dos, tres y cuatro pues ya va a ser una presentación de la enfermedad generalizada y la vamos a dividir de acuerdo a la presentación clínica en leve, moderada y severa. Y el grado cinco va a ser aquella paciente que se encuentra en un grado cuatro o generalizado severo que requiera manejo avanzado de la vía aérea. Todas estas van a tener tanto afección de músculos auriculares o oculares y también va a ir de manera progresiva la afección hasta disminuir la dinámica ventilatoria y requerir incluso manejo avanzado de la vía. En cuanto a la progresión de la enfermedad, pues vamos a tener de igual forma una guía o una modificación en cuanto a lo establecido, a las características establecidas por la Fundación Americana de Miastenia Gravis que es la tabla que aquí les presento. Principalmente es muy parecida a la clasificación de Oserman, o sea nos da el grado de afectación de acuerdo a cuántos grupos musculares están afectados y esto va a ir en progresión en relación si se encuentran afectados los músculos vulvares o los músculos axiales. Sin embargo, esto nos permite establecer en qué punto nuestras pacientes se encuentran porque la gran mayoría de las pacientes con miastinia gravis, a pesar de que lo más importante es el manejo preventivo o el abordaje preventivo para estos pacientes, la gran mayoría de las veces son pacientes que llevan un pobre seguimiento médico, que no saben en qué momento de la enfermedad se encuentran y que no saben si su enfermedad se encuentra controlada o no controlada cuando se enteran de la gestación. De manera ideal, nosotros tenemos que establecer una valoración preconceptiva en las pacientes que tengan un estímulo. Esto debido a que la historia natural de la enfermedad va a tener grandes grupos de situaciones o de sitios o momentos en los que se van a presentar estas pacientes. Todo lo que puede pasar en el momento de la evolución de esta enfermedad va a ser la evidencia de recaídas, la evidencia de exacerbaciones, la evidencia de repisiones y la evidencia de mejoría o una enfermedad controlada. Aproximadamente del 19 al 50% de las pacientes que tienen una gestación al momento de estar con diagnóstico de miastenia gravis, aproximadamente del 19 al 50% presenta exacerbaciones. Esto quiere decir que a pesar de que nuestras pacientes llevan un adecuado control farmacológico y un adecuado control multidisciplinario, es decir, tanto con del obstetra como con el neurólogo, más o menos o estadísticamente hablando, casi la mitad de nuestras pacientes va a presentar una exacerbación. Y con esto, pues, todas las complicaciones, tanto neocatales y obstétricas, que se presentan al momento de una exacerbación. Ya entrando un poco más al tema que necesitamos abordar, pues, el tratamiento específico de la miastenia gravis se va a dividir en tres grandes grupos. Uno va a ser la inmunomodulación, los anticonlímites terácicos y el tratamiento quirúrgico definitivo. Estos, a su vez, pues, van a tener varios subgrupos. En cuanto a la inmunomodulación, tenemos tres grupos que nos facilitan el tratamiento, que van a ser los glucocorticoides, los inmunosupresores y los recambios inmunológicos o recambios plasmáticos, que va a ser la plasma, perecil y la administración de inmunoglobulina específica. En cuanto a los colinesterácicos, pues, van a ser el grupo farmacológico de primera línea, o sea, el fármaco de elección para el tratamiento de la miastenia gravis y, principalmente, nos va a permitir el control de la sintomatología o del abanico de la presentación clínica que presentan estos pacientes. Y ya el tratamiento quirúrgico definitivo por medio de la timotomía, pues, solamente debe estar indicado y específico en pacientes que tengan miastenia gravis que se asocie a alguna anomalía en el químico. Esto se deja a aquellos pacientes que ya tengan el diagnóstico de una anormalidad química o a aquellos pacientes que hayan ya recorrido todo el camino de los grupos farmacológicos disponibles para el tratamiento de miastenia gravis y, a pesar de ello, no tengan una recuperación de los síntomas y les van a dar no su encuentro controlado. En este caso, pues, también se ofrece la imitación. En cuanto, como les platicaba, aproximadamente hasta el 50% de las pacientes embarazadas pues van a presentar exacerbaciones. Y de este 50%, aproximadamente, el 50% de esas exacerbaciones va a ocurrir en el primer trimestre y en el puerperino. Las que ocurren ahí en el primer trimestre, pues, van a ser desencadenadas por la obstrucción de los vasos placentarios y la circulación placentaria por la evidencia o el acúmulo de complejos inmunes, lo que va a llevar a que tengamos microinfartos en la placenta y nos aumente la tasa de aborto espontáneo. Aquellas exacerbaciones que se controlen y trasciendan o superen el primer trimestre, pues, tienen mayor riesgo de volver a presentar un exorcior de embarazación durante el puerperio y las principales tasas de complicaciones durante la miastenia gravis, pues, va a ser la evidencia o parto pretérmino, la ruptura prematura de membranas y aumenta la tasa de resolución obstétrica por medio de cesárea. En cuanto a desencadenar parto pretérmino y ruptura de membranas, pues, va a ser principalmente porque estos complejos inmunes, pues, van a desencadenar toda una cascada proinflamatoria y la liberación de citocinas proinflamatorias que van a ser como si la paciente se encontrara en un estado inflamatorio o de infección y nos va a aumentar el riesgo, pues, de presentar parto pretérmino y ruptura prematura de membranas. A mayor número de exacerbaciones durante la gestación, pues, tenemos mayor riesgo de presentar menor edad gestacional al momento del parto y abajo de los oídos neonatos a los 5 minutos. A mayor número de exacerbaciones, pues, nos aumenta la tasa de aborto espontáneo, la tasa de ruptura prematura de membranas y, a su vez, la tasa de miastenia gravis transitoria neonatal. Es por eso que, pues, es de suma importancia el que la Consejería preconcepciona. Propiamente, ya entrando al grupo de los índulos supresores, tenemos que recordar que el manejo inicial de la miastenia gravis en una paciente no gestante o en una mujer de la tercera década de la vida, pues, va a estar inicialmente o de primera línea establecido por inhibidores de la polinesterase. Principalmente, los que tenemos disponibles en cuanto a manejo de mantenimiento, pues, va a ser la piridostipulina. Sin embargo, en muchas pacientes, al momento del diagnóstico, es necesario abarcar todos los grupos farmacológicos por la traducción clínica que ellas presentan. Entonces, estos pacientes que realizamos el diagnóstico de miastenia gravis de manera inicial, damos un manejo con un inhibidor de la polinesterasa, se espera que haya mejoría de los síntomas clínicos de la miastenia. A su vez, agregamos un gluococorticoide y valoramos nuevamente la respuesta al tratamiento. Si este no es adecuado, pues, ya nos vamos con un inmunosupresor, que puede ser asiatopina, ciclosporina, mitrotexate, mitofonolato, o el último de elección, pues, va a ser el bifiteximo. Sin embargo, una vez que nuestros pacientes ya tienen diagnóstico de miastenia gravis, pues, vamos a determinar el momento ideal en el que se sugiere la gestación. El mayor número o la mayor incidencia de exacerbaciones al momento de la miastena se presentan en los primeros dos años de diagnóstico de miastenia gravis. Esto quiere decir que, de manera inicial, se sugiere que se busque un embarazo o tenga el deseo de gestación, idealmente, dos años después del inicio del diagnóstico y del inicio del tratamiento de miastenia gravis. Esto es porque se ha evidenciado que hay mayor número de exacerbaciones. Punto número dos sería que tenga las dosis de tratamiento en la dosis mínima efectiva. Esto quiere decir, pues, tratar de que el manejo, pues, sea solamente con un fármaco y si tenemos dual o multimodal, pues, sea a la dosis mínima efectiva. Y si tenemos a estos pacientes que tengan manejo ya sea con metrotexate, micogenolata, hemofetil o rituximab, pues, que tengan consejería, tanto para planificación familiar, es decir, mientras los pacientes tienen la necesidad de tener un tratamiento farmacológico agresivo, se les debe ofertar un método de planificación familiar efectivo para disminuir el riesgo de terapogenicidad. Y una vez que ya vengan el deseo de gestación, pues, se debe de ir escalonando y retirando este tratamiento. Entonces, idealmente, aquellas pacientes que tengan manejo con metrotexate, pues, se sugiere que debemos de suspender este tratamiento por lo menos tres meses antes de iniciar el deseo de concepción. Esto quiere decir que nosotros vamos a suspender la inmunosupresión, en este caso con metrotexate, tres meses antes. Y durante esos tres meses, la paciente debe de continuar con un método de planificación familiar. Posterior a esos tres meses sin evidencia de recaída, podemos retirar el método de planificación familiar y buscar un embarazo. En cuanto al micofenolato de hemofetil, pues, va a ser una suspensión de por lo menos seis semanas que vamos a tomar el mismo plan, que es decir, disminuir, más bien retirar el micofenolato seis semanas antes de cuando planeamos iniciar la búsqueda de una gestación. Durante esas seis semanas se continúa el método de planificación familiar y posterior a ello se busca la gestación. En cuanto a rituxima, pues, sí, se debe de suspender por lo menos un año previo al deseo de gestación por el riesgo de inmunosupresión en el resina, en el feto y con esto, pues, las complicaciones tienen. Si tenemos la presencia de embarazo en aquellos pacientes que ya tienen ese tratamiento o que no tenían deseo de gestación, pero no tenían un método de planificación adecuado, pues, el riesgo de terapogenicidad y aborto espontáneo es sumamente alto. Posterior a ello, una vez que ya tenemos la gestación, los medicamentos que están permitidos durante la gestación, pues, van a ser los inhibidores de la colinesterasa, los glucocorticoides y, en cuanto a inmunosupresores, principalmente a los que se ha visto que no quede deterioro en la gestación, pues, va a ser la asiatoprina y la ciclosporina. Bueno, es comentado, pues, los inhibidores de la colinesterasa, principalmente el que utilizamos, se es la piridostigmina, a una dosis máxima de 600 miligramos día. Idealmente, vamos a mantenernos con la dosis mínima efectiva y vamos a esperar mejoría de los síntomas. Si no tenemos mejoría de los síntomas con inhibidores de la colinesterasa, vamos a agregar el manejo con un glucocorticoide. Durante la gestación, el glucocorticoide de elección para el manejo de la miastenia gravis va a ser la pre-pensión. Vamos a iniciar con una dosis de 5 miligramos día y esta se va a aumentar de manera exponencial, es decir, 5 miligramos, 5 miligramos, 5 miligramos, cada de 5 a 7 días hasta lograr una dosis objetivo o una dosis ideal, que es de 0.75 a 1 miligramo por kilo día. Y, de acuerdo a esto, idealmente, el mayor número de porcentaje de las pacientes, desde un 65 a un 70%, la gran mayoría se controla solamente con medicamento de primera línea, que son los antipolinesterasa, y medicamento de segunda línea, que serían los glucocorticoides. De acuerdo a eso, la gran mayoría de nuestros pacientes se van a identificar o se van a llevar en un control. Y en aquellos pacientes que tengamos una miastenia gravis refractaria o intolerancia a los corticoides, pues vamos a agregar un inmunosupresor. Como ya les comentaba, pues los que están permitidos durante la gestación, pues va a ser la asiatoprina y la ciclosporina. Hay consideraciones especiales en las que tenemos que tomar mucha precaución. Epidemiológicamente hablando, no se ha visto que el hecho que los pacientes tengan diagnósticos de miastenia gravis tengan mayor evidencia, mayor asociación de padecer enfermedades, principalmente estados hipertensivos asociados al embarazo, como es la preeclampsia y la eclampsia. Sin embargo, se ha visto que la evolución o la incidencia de preeclampsia y eclampsia es similar a la que tiene una paciente que no tiene diagnóstico de miastenia gravis. Esto quiere decir que muy probablemente tengamos una paciente que tenga diagnóstico de miastenia gravis y además de eso, pues nos llegue a nuestra sala de urgencias con diagnóstico ya sea de preeclampsia o de eclampsia. Y hay pautas muy importantes que tenemos que tomar en consideración. Principalmente, el manejo antihipertensivo de los pacientes con miastenia asociado a algún otro estado hipertensivo durante la gestación, pues va a estar determinado principalmente por alfa-2-agonistas, es decir, alfa-metildopa y vasodilatadores periféricos, como conocemos como lidera la cinta. Esto es el manejo de primera línea para las clases hipertensivas y para el manejo de preeclampsia en las pacientes que tienen miastenia gravis. Y con... ¿Cuáles son aquellos fármacos que debemos evitar o que no debemos llevar a cabo? Pues van a ser los bloqueadores de los canales de calcio porque vamos a perpetuar esta disminución en la transmisión del impulso neuromuscular y beta-bloqueadores. Además de ello, pues en aquellos pacientes que tengamos con preeclampsia, con criterios de severidad y tengamos que hacer una profilaxis con sulfato de magnesio, pues en las pacientes que tienen miastenia gravis, la profilaxis con sulfato de magnesio está contraindicada. En estas pacientes, de manera ideal, lo que debemos de utilizar para un manejo de neuroprotección, pues va a ser un esquema con bifenilidantorina y... o levetiracitam. Esto quiere decir que en estas pacientes debemos de tomar mucho en cuenta que no vamos a tener el manejo similar o adecuado en el que tenemos con todas nuestras pacientes con diagnóstico de preeclampsia y eclampsia. Además de eso, nosotros, o durante el trabajo de parto y en el cuerpo de inmediato, pues los pacientes pueden presentar algo que se llama crisis neastémica, que es la agudización de los síntomas neuronales, disminución de la fuerza muscular y esto, pues, me puede llevar a deterioro tanto ventilatorio de la anidonámica ventilatoria, el cual puede revertirse sin requerir un manejo avanzado de la vida aérea, pero en el peor de los casos, pues vamos a requerir manejo avanzado de la vida aérea. ¿Cuál va a ser el manejo de elección en estos pacientes? Pues va a ser la utilización de plasmapéresis y la administración de inmunoglobulina intravenosa. Esto, de manera ideal, a aquellas pacientes que presentan una crisis neastémica, se les debe de dar manejo tanto en una unidad de cuidados intensivos o, más bien, en una unidad de tercer nivel donde tengamos acceso a una unidad de cuidados intensivos y, pues, tengamos la área de topocirugía para resolver si se agrega alguna otra complicación obstétrica. Propiamente, ya hablando de la vía de resolución que se prefiere en las pacientes que tengan diagnóstico de miastenia gradis, va a ser de manera ideal, se debe de planificar la resolución obstétrica y esta debe de ser en una unidad de segundo o tercer nivel que tenga la disponibilidad de una unidad de cuidados intensivos obstétricos durante la atención del trabajo de parto y durante el perperio inferior. En cuanto a la vía de resolución, la vía de resolución se va a dictar de acuerdo a las condiciones obstétricas que presenten nuestras pacientes. Si bien, la miastenia gradis va a ser una inhibición del impulso neuromuscular, esta no va a tener propiamente una afectación en cuanto a la dinámica uterina o durante el primer periodo del trabajo de parto debido a que esta está en gran medida mediada por activación y por músculo de pulso. Y en ese no vamos a tener repercusión de la enfermedad. Sin embargo, en el segundo periodo del trabajo de parto tenemos mayor riesgo de que nuestras pacientes presenten trabajo de parto prolongado o trabajo de parto estacionario debido a que el descenso de la presentación total que sí se ayuda del músculo estriado y voluntario durante el trabajo total. Entonces, tenemos un riesgo de presentar ciertas complicaciones en cuanto a la dinámica uterina. Sin embargo, este riesgo va a ser el mismo que puede presentarse en una paciente que no tiene diagnóstico de miastemina. Entonces, vamos a elegir la vía de resolución vaginal versus abdominal de acuerdo a las condiciones obstétricas de nuestras pacientes. El tratamiento de elección al momento de la resolución obstétrica si se presenta exacerbaciones o crisis miasténica pues va a ser la miastemina. Esto principalmente porque se facilita la administración intravenosa. Se sugiere que estas pacientes tengan prioridad de anestesia regional principalmente con anestésicos de tipo amida que es largotivacaina y todas ellas deben de cursar con antibieticoterapia profilática debido a que si en algún momento presentan deterioro de la dinámica ventilatoria pues tienen mayor riesgo de asociarse con infecciones no sopínicas. En cuanto a la resolución o al progreso del tratamiento una vez que ya se tiene la resolución de la gestación en el cuerpo inmediato pues se debe de continuar de manera habitual el manejo farmacológico que hemos establecido principalmente los que son seguros para el momento de la lactancia. Todos los que yo les platiqué que son los inhibidores de la colinesterasa y los glucocorticoides así como los inmunosupresores permitidos todos son seguros durante el periodo de lactancia. Entonces mientras sea el manejo de esos tres grupos se debe de continuar de manera habitual en el cuerpo. En aquellas pacientes que tengan manejo con inmunosupresores como la azotopina y ciclosporina pues se debe de sugerir o la vigilancia del recién nacido debe de ser con un hemograma completo y pruebas de fusión empatía tanto al momento del nacimiento a las 48 y a las 72 horas. Y de manera habitual aquellos pacientes que tengan manejo con glucocorticoides a una dosis menor de 20 miligramos días pues son totalmente seguros. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de nuestros neonatos? Aproximadamente de un 10 al 20% va a presentar measthenia gravis neonatal transitoria. Esta de manera general va a requerir solamente vigilancia estrecha del neonato y en muy poco porcentaje requieren manejo avanzado en la vía aérea o incluso nutrición parenteral. Sin embargo tiene un curso benigno y no genera o no condiciona complicaciones. Hasta un 1% de nuestros fetos y recién nacidos pues pueden presentar autogruposis múltiple congénica. Además de esto van a presentar síndrome de inactivación del receptor de acetilcomina fetal y esto pues de manera habitual pues causa con mejoría en cuanto a la progresión de la vida intrauterina de nuestros fetos y la gran mayoría de las veces solamente tienen repercusión de que quedan con una fascia o característica de la miastenia pero sin repercusión general y como menos frecuentes y transitorias pues van a cursar con hiperbilirubinemia e hipoplasia pulmona. Y ya para terminar pues lo que yo quisiera que se quedara pues muy puntual sobre esta charla pues son estas tres conclusiones. Inicialmente que se sugiere el embarazo después de dos años de evidencia sin que las pacientes presenten extra observación y por lo menos dos años posteriores al momento del diagnóstico de la miastenia gravis y el ajuste del tratamiento farmacológico debe de ser personalizado. Es decir, no tenemos la opción de establecer cuál va a ser nuestra receta de cocina para todas las pacientes que tengan miastenia sino debemos de personalizarlo de acuerdo tanto a las necesidades clínicas y como a las necesidades biológicas de cada una de nuestras pacientes. La miastenia gravis va a ser una condición potencialmente mortal y complicable tanto durante el embarazo el parto y el porperio no solamente para la madre sino también para el neonato como ya les explicaba y requiere de manera estricta el abordaje multidisciplinario de manera ideal es el abordaje con un ginecobstep el abordaje con un médico especializado en medicina materna que tal el abordaje con o acompañado de la evaluación neurológica un proceso de evaluación específico y adecuado para el momento de la resolución tanto con una valoración preanestésico la evaluación por un médico anestesiólogo y la disponibilidad de un médico intensivista de manera ideal por un intensivista obstetra y además de eso el apoyo de pediatría y de neonatología se sugiere que el término de la gestación se debe de establecer una unidad hospitalaria tensión y del que tenga acceso tanto a la posibilidad de una unidad de cuidados intensivos obstétricos donde permita el apoyo y el manejo homodinámico y el soporte orgánico de nuestros pacientes como ya veíamos es muy probable que nuestra práctica médica pues nos topemos con una paciente que tenga diagnóstico de monestrenia graves porque la mayor incidencia de la monestrenia se presenta en el en la etapa o en el momento de la edad fértil de nuestras pacientes entonces muy probablemente tengamos que dar este manejo y este abordaje especialista si más por el momento pues por mi parte esto sería todo si tuviéramos preguntas o comentarios pues estoy yo al pendiente de las que se envían al chat muchas muchas gracias